Vamos a venir, bendito Dios, en adoración para nuestro Dios, aleluya Esa alabanza íntima que usted trae de lo profundo de su corazón, aleluya Para aquel que lo llamó de las tinieblas, su luz admirable, bendito Dios Poderoso es nuestro Dios, aleluya Te adoramos Señor Con su sangre Nos han redimido Para nuestro Dios De todo el que hay Fue dos lenguas Y nació Nos has hecho re Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos sobre la tierra Gloria al cordero de Dios Y salta al cordero de gloria Adoramos 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 Nombre, hay poder en su nombre, aleluya Hay poder en ese nombre que es sobre todo Nombre, hay poder en ese nombre que es sobre todo Nombre, oh maravilloso eres Oh santo, 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 santo Santo, 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 bendito Dios Adoramos al santo de Israel Al que vive, al que vive, al que vive y reina Bendito Dios, aquel que derramó su sangre Poderoso es nuestro Dios, aleluya Y por eso estamos en este lugar Adorando y exaltando su nombre Bendito Dios, aleluya Oh grande es tu nombre Señor Con su sangre Nos ha redimido Para nuestro Sí Señor De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Nos ha hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Para nuestro Y recaemos Y recaemos Sobre la tierra Gloria Gloria al Cordero Exaltar Gloria al Cordero Gloria 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 – Gloria al que vive y reina Gloria Adorar al Dios Saldísimo, Padre Etero, Cordero de Dios. Exaltar al Cordero, Gloria, Adorar al Cielo, Gloria, Adorar al Dios Saldísimo, Padre Etero, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Aleluya, te adoramos Señor, te adoramos Señor, te adoramos, te adoramos Señor amado, aleluya. Exaltamos Señor, te exaltamos Cordero Santo, aleluya. Oh bendecimos el nombre de nuestro Dios, aleluya. En esta noche Padre Etero, aquí estamos Señor adorándote Padre, adorándote Señor. Bendito eres Jehová, esa alabanza que traemos Señor. En lo profundo de nuestro ser Padre, es para ti mi Señor amado. Que podamos adorarte en todo tiempo Señor. Que podamos adorarte en todo momento, Cordero de Gloria, aleluya. Tú tienes el control, tú tienes el control, Señor amado. Bendito eres Señor, poderoso eres. Te alabo, mi Señor, yo te alabo. Porque eres precioso para mí, aleluya. Dígale que cuán hermoso es Él, aleluya. Que es precioso, bendito Dios, aunque muchas veces no haigas palabras, para expresar lo que sentimos para nuestro Criador, aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Yo no sé cuánto tiempo tiene de decirle que lo ama, que deseará en su presencia, aleluya. Poderoso es nuestro Dios, Él es un Dios real, Él es real, Él es real, Él es real, bendito Dios. Porque siento su presencia en mi ser. Y mi alma no se cansa de alabarte, Señor, te adoramos. Y mi alma no se cansa de alabarte, Señor, te adoramos. Alabarte, alabarte, bendito Dios, aleluya. Nunca se canse, bendito Dios. No nos cansemos de adorarle a nuestro Dios, aleluya. Que Él anda buscando adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, porque allá en el cielo no vamos a dejar ni un momento de adorar al que vive. Uniremos nuestros cantos con los ángeles allá en el cielo, aleluya. Para adorarle día y noche. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, porque allá en el cielo no vamos a dejar ni un momento de adorar al que vive. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, porque allá en el cielo no vamos a dejar ni un momento de adorar al que vive. Te alabo, te alabo, te alabo. Y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, te alabo. Te alabo, mientras vida me exista en ser. Te alabo, 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 te Deja la vida Y alabo Y alabo Y mi alma no se canta Y alabarte Y alabo Y alabo Mientras vida Exista en sí Mientras vida Exista en sí Aleluya Señor Poderoso es nuestro Dios Aleluya Mientras Él os preste vida Amados hermanos Aleluya Seguiremos adorándole Con la ayuda de nuestro Señor Bendito Dios Aleluya Porque reconocemos Que sin Dios No somos nada Aleluya Que nuestras vidas Le pertenecen A nuestro Dios Aleluya De Él es nuestra vida Bendito Dios Aleluya Él las compró La cruz de Calvario Bendito Dios Aleluya Él nos compró Precio de sangre Preciosa Bendito Dios Aleluya Cuando necesitamos Cuando necesitamos De nuestro Dios Aleluya Yo necesito sentir Su presencia en mi vida Sí Señor Santo Espíritu en mi Aleluya 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 Yo necesito de ti, yo necesito sentir su presencia en mi vida, devuélveme por favor, el rato en la salvación de un día y otro día. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, el rato en la salvación de un día y otro día. Es que sin su presencia, Señor, no hay razón para vivir. Es que sin su presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito sentir, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, el rato en la salvación de un día y otro día. Es que sin su presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito sentir, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, el rato en la salvación de un día y otro día. Yo necesito sentir, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, el rato en la salvación de un día y otro día. Aleluya, cada momento, cada instante, aleluya, somos necesitados de tu presencia, aleluya. Aún diríamos si tu presencia nos tuviera con nosotros, Jesús amado. Oh, gloria a Dios, aleluya. Tú lo llenas todo, Maestro Santo. Tú lo llenas todo, Cristo de la gloria. Oh, bendecimos a tu nombre, oh, bendecimos a tu nombre, oh, bendecimos al grande, al poderoso, aleluya. Oh, sí, aleluya. Tú nos has hecho libres para tu gloria, aleluya. Solo para tu gloria, solo para tu gloria. Estamos en este lugar, aleluya. Para darte la alabanza, para darte la gloria, para darte, ay, santo, la bendita gloria a ti, Jesús amado. Oh, poderoso Cristo de la gloria. Sí, aleluya. Sí, aleluya. A usted la gloria. Sí, aleluya. A usted la gloria. Nosotros no merecemos nada, aleluya. Pero usted se merece todo, Cristo de la gloria. Bendito sea tu nombre. Estoy agradecido, oh, santo, por darme así, aleluya, poderoso Cristo. La victoria de estar en tu casa para poder bendecir tu nombre. Gloria. Gloria, gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Se rompe toda oposición del diablo en el nombre de Jesús. Se rompe toda oposición del enemigo en el nombre de Jesús.